Hemos conseguido hacer un análisis estratégico de un sector tan importante para la economía española como es el de la automoción y lo hemos hecho en conjunto los dos grandes protagonistas, el sector de fabricantes y el sector de componentes. De este trabajo hemos extraído una visión detallada de la posición competitiva del sector español de automoción. Se trata de una industria estratégica que es clave para el presente y el futuro de la economía española. La agenda sectorial presenta 20 medidas como hoja de ruta para producir más de 3 millones de vehículos en 2020, mejorar los factores de competitividad e impulsar la innovación. El trabajo que venís haciendo y realizando con la Secretaría General de Industria, con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y os aseguro que vamos a seguir trabajando juntos para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto y que no son otros como una industria competitiva y una industria internacionalizada. Si avanzamos en nuestras propuestas, estoy convencida de que estaremos construyendo los pilares de un futuro exitoso en el que la industria española de automoción seguirá siendo un referente mundial. Hemos sido y queremos ser parte de la solución en la contaminación y en el problema del tráfico en la Grande Surba, apostando por unos vehículos más limpios y más inteligentes ahora y en el futuro. Tenemos ante nosotros una magnífica ocasión para situar a nuestra industria en una destacada posición y aprovechar al máximo las oportunidades de esta revolución industrial que acaba de llegar. Por este motivo, el compromiso de este gobierno con la industria de automoción debe estar en línea con la importante responsabilidad que ésta tiene con base en su peso en la economía española y a su papel del liderazgo y modelo de innovación.